Si estás viendo este vídeo es porque tienes un guía que quiere presentarse y que sepas que le está ayudando en tu proceso espiritual. Quiere entrar la energía de Lakshmi, es una diosa hindú que trae el flujo de la abundancia a tu vida. Y te dice que para poder entrar esta abundancia debes soltar tu vieja versión y te piden que hoy escribas una carta recordando esa vieja versión de ti que has estado tratando de como apaciguar, callar, como decirle como que ya no quiero que estés ahí. No, tienes que darle las gracias por todo lo que hizo, toda esa vieja versión de ti porque era lo mejor que podías hacer en tu estado de conciencia y hasta que no lo puedas abrazar, agradecer y decirte wow, qué fuerte soy, qué grande soy, qué orgulloso me siento de mi pasado, de mi camino. Este flujo no puede entrar y hoy es el día, vas a escribir esa carta en la descripción te voy a dejar todos los detalles, cómo escribirlos y luego al final la vas a quemar, vas a prender una velita y vas a escuchar mi nueva canción 777 que está en el link en mi perfil y vas a cantar y vas a bailar porque todo lo bueno está por llegar a tu vida y lo decreto para ti y para todas las personas que te van a acompañar en tu camino porque es que que tú crezcas y tú brilles va a eliminar el mundo entero. Querida yo, te pido perdón por no saber poner freno a tiempo por no tomar las mejores decisiones en el pasado Querida yo, te pido perdón por no irme de donde no me querían por no independizarme y cuidarme cuando más lo necesitaba y podía hacerlo Te pido perdón por no dejar a las personas que me hacían daño por no centrarme en mí y vivir pensando en complacer a otros Te pido perdón por no crecer económicamente cuando tenía todas las posibilidades Te pido perdón por gastar hasta el último centavo de mi sudor En el presente voy a ser más fuerte, más constante en mis objetivos y más abundante Te pido perdón, mi yo del pasado Cada vez que tengas una energía densa con pensamientos negativos solamente enciende tu incienso, baila lo lento prende una vela, deja que todo lo malo quede a mí Todo se fuma, dice la luna, siempre tu cuerpo Todo lo bueno viene para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!